... Para mañana miércoles 4 de mayo cielos nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 24 y mínimas de 16. El viento sobrará del norte, moderado, con rachas fuertes de hasta 30 km por hora. En el mar, noroeste, fuerza 2 o 3, marejada o marejadilla. La plena mar será a las 4 y 11 y a las 16.26 y la baja mar a las 10.06 y a las 22.36. En el mar, noroeste, fuerza 2 o 3, marejada o marejadilla.